¿Y cuándo se forma esta compañía? La empresa es una empresa del 2001. Desde el 2001. Es correcto. Ok, provee de equipamiento para el gobierno. Exacto. Es correcto, desde el 2001. Y otro dato importante, Adela, las socias, las accionistas de esta empresa son hijas de un militar retirado. Militar en retiro. Gracias.